Chefs, vamos a hacer un cocido de un día para otro, porque lo empezamos en la noche y lo terminamos al otro día y lo empezamos en la ollita lente y le terminamos en la estufa. Entonces yo aquí tengo tres pedazos de chambarete, es carne de res, muy importante para que salga bueno el cocido es que tenga hueso la cara. Voy a poner, miren, costilla cargada partida en cuadros grandes, tres cebollas de rabo, un chile verde o chile anajé, media cabeza de ajo con los dientes de ajo expuestos. Sal y es todo. Queremos un caldo muy básico, un caldo muy sutil de sabor, para que las verduras después aporten todos los sabores que deben de condimentar al caldo. Voy a poner esto en ollita lenta, más o menos por unas ocho horas en low. Si es que le hace falta algo de cocción, se va a terminar de cocer en la estufa. Hay que ponerle agua, suficiente. Le voy a poner más o menos unos dos litros y medio de agua. Miren, chefs, aquí ya pasó una hora. Le voy a poner los celotes. Pongan los celotes ustedes desde el momento en que pongan la carne. Así avanece la carne, el caldo, los celotitos bien tiernitos. Me encantó hacerlo así, con los celotitos desde el principio. Los voy a retirar, voy a colar el caldo, voy a separar la carne y voy a empezar a trabajar ahora sí en la estufa. Aquí tengo el caldo y lo estoy calentando. Le agregué más o menos unas seis tazas de agua, porque como les digo, lo quiero no tan concentrado de cómo sale en la olla de lento cocimiento. Ahorita le voy a poner un poquito de sal y voy a esperar que hierva para empezar a agregar las verduras, de las más duras a las más blanditas. Yo aquí tengo garbanzo que ya puse a cocer. A mí me gusta poner a cocer el garbanzo aparte y agregárselo una vez que esté ya listo al caldo. Más o menos son como unas cinco tazas de garbanzo. Ok, aquí ya empezó a hervir, voy a agregar los garbanzos. Tú puedes agregar las verduras que tú quieras. Yo le voy a agregar en este momento las zanahorias porque son las más duritas y no me gusta ponerle mucha zanahoria, simplemente voy a ponerle una. Y las vas a partir del tamaño de tu preferencia, a mí me gustan en pedazos grandes. Voy a agregar de vuelta los elotes. Después de unos tres minutos que estuvieron las zanahorias, agregamos papas en pedazos grandes. Estoy agregando yo más o menos dos papas. Le voy a agregar ejotes. Una vez que esté la papa cocida, vamos a agregar el repollo y la calabaza. Hacerlo de esta manera, de un día para otro te ahorras tiempo en la estufa. ¿Por qué? Porque ya estás partiendo de una carne unos elotes y ya tienes el caldo listo. Solamente ya es agregar por tiempos la verdura según el tiempo de cocción que requiera cada una vez. Es muy fácil de hacer, es delicioso. Ya al final agregamos de vuelta la carne. Y ahora sí, apagamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!